Y la verdad es que muchos, especialistas de seguridad, cuando les pregunto, decime si querés mejorar el sistema de seguridad, ¿cuánto tenés para gastar en prevención en términos de vulnerabilidad social, en términos de acción de las fuerzas de seguridad en el sistema carcelario? Y la verdad es que yo creo que el gobierno de la provincia realmente quedó sin parte de maniobra fundamentalmente por la medida estadística y porque no tiene presupuesto. Entonces, primera pregunta es el tema de la emergencia de seguridad. ¿Qué opina? En vez de su opinión. Segundo tema, usted habló de la paz. Él introdujo el tema, yo quiero... El segundo tema que quiero preguntar es por qué nos fijamos una ley en el Congreso de la distribución de la pauta oficial. Creo que hay muchísimos proyectos aquí presentados. Me encantaría que en la próxima reunión que usted venga y asista, estemos debatiendo sobre un proyecto de ley en los términos que corresponden de asignación razonable de la pauta de publicidad oficial que no se hace. Y el otro tema que le quiero referir es que tiene que ver con las respuestas que usted me ha dado, pero también serían...